A puerta cerrada permanecen los negocios en el municipio de Soledad Atlántico en señal de protesta por las extorsiones. Los comerciantes realizaron una marcha para rechazar la delincuencia y aseguran que ya no soportan las presiones de los criminales. Así se encuentran las tiendas, panaderías, almacenes, entre otros negocios en Soledad Atlántico. Sus dueños no quisieron abrir porque dicen que están agobiados por las extorsiones. Estamos cansados de que no nos dejen trabajar en paz. Somos unas personas que generamos empleo, que trabajamos dignamente y pues lastimosamente no nos dejan trabajar en paz. Trabaja uno con miedo. Con pancartas y consignas, los comerciantes realizaron una marcha para llamar la atención de las autoridades. Nos quisimos unir todos los comerciantes para decirles no a la extorsión. Verdaderamente no se está pudiendo trabajar, sentimos miedo, pero sacamos valentía para decirles no a la extorsión. En días pasados se conocieron estos videos donde se observa a unos delincuentes disparando contra locales comerciales para obligar a sus víctimas a pagar extorsión. A un colega en el barrio Hipódromo le hicieron unos tiros ahí en el negocio y aquí en la casa también. El compañero pues respondió también con lo mismo, pero de hecho en este momento hasta donde tengo entendido le tocó salir del país. Las autoridades se comprometieron a reforzar la seguridad. Todos en el municipio de Soledad estamos aburridos y cansados de este fenómeno de extorsión que estamos viviendo. Los comerciantes denuncian que en esta población de la zona metropolitana de Barranquilla, al menos 30 negocios han sido cerrados definitivamente por culpa de la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!